El mes pasado, el mes de marzo, hemos tenido el aumento de casos, que ha sido, pero no nos imaginábamos que íbamos a tener tantos casos. Hemos tenido aproximadamente más de 350 casos que han sido diagnosticados el mes pasado. Hasta el día de hoy, en este mes de abril, hemos tenido 146 casos positivos COVID. Ustedes pensarán, como la población que son, que no tenemos casos, pero sí tenemos muchos casos. Hasta hemos llegado a un momento a colapsar, pacientes hasta en el pasadizo. Entonces, ustedes tienen que ver la realidad. Y con eso no es que no les queremos asustar, sino que queremos que ustedes prevengan esta enfermedad. Hace poco hemos tenido ya la referencia de varias personas de 35, 45 años, que llegan mal por haberse automedicado en clínicas. Es la causa más frecuente que hemos tenido ahora en estos casos, porque tienen miedo al venir acá al centro de salud, porque piensan que van a fallecer cuando no es así. Si ustedes tienen la solución en sus manos, ustedes tienen que ver por su salud. Si ustedes piensan eso, están perjudicando a su propio cuerpo. Tenemos un punto muy flaco, muy en contra, que es la automedicación. Muchos de los pacientes buscan este método para aliviar, para alcanzar algún alivio en sus dolores. Pero les cuento que en esta época eso está trayendo unas graves consecuencias. Muchos de los pacientes quienes acuden al área COVID son pacientes complicados. Muchas veces les pregunta a ellos cuál ha sido la indicación o qué es lo que han recibido. Y todos ellos responden que en la botica, que en la farmacia, que tal persona me ha dado, me ha indicado que debería tomar esto. Pues ahora les comento que eso es un grave error, porque muchos de los medicamentos que se indica para el COVID no traen un efecto favorable. Al contrario, esto los perjudica. Primero aclarar que el SARS-CoV-2 o coronavirus no tiene cura, no tiene un tratamiento específico. Cada persona responde de diferente manera. Algunos van a presentar síntomas, otros no van a presentar, otros en dos días, tres días, cinco días se van a complicar. Pero muchos de estos salen sin ninguna complicación. Y otros lamentablemente presentan graves complicaciones. Es una realidad muy dura, porque es el temor y el desconocimiento de la población la cual los lleva realmente a ir a una botica o a ir a un conocido quien ha pasado por esa enfermedad. Les vuelvo a decir que esta enfermedad muchas veces se va a manifestar de diferente manera, porque el sistema inmunológico o las defensas de cada persona tiene distintas respuestas. El de una persona de 33 años que ha sido automedicada y ha sido complicada, como podemos tener acá en fila de nombres que han sido referidos hacia el Hospital Quimbiri, lamentablemente por haber tenido esa automedicación, esa administración de antibióticos, corticoides, etc., han llegado en un desenlace triste, la muerte. Y hay otros pacientes muy preocupados, adultos mayores, que ellos no quisieron automedicarse. Dijeron, no, vamos a ir a la posta. Y son ellos nuestros victoriosos guerreros a quienes les denominamos de esa forma y ellos han podido salir de acta. Nosotros en el área COVID, desde el mes de abril, a bueno, ahora hemos tenido el visto bueno para poder hospitalizar. Normalmente nosotros, como somos un 1-4, solo podemos hacer internamiento hasta tres días. Pero sucede que ocurrió un día que debimos de referir un paciente hacia el área COVID de Quimbiri y Quimbiri ya estaban llenas todas sus camas y no podían recibirnos más pacientes. Se tuvo que solicitar a la red, pedir, hablar con la direza y ya podemos hospitalizar. Es decir, podemos tener a un paciente más de tres días, ¿no? Lógicamente hasta 10, 14 días, como han estado hospitalizados nuestros pacientes, vecinos picharinos aquí en el área COVID. Este mes han salido de alta un promedio de 4 o 5 pacientes, los cuales han estado más de 10 días, los cuales todos han salido muy, muy alegres, con buen ánimo, llevando la buena información de que se tienen que cumplir todos los protocolos del cuidado del COVID, ¿no? La otra cara es que también estamos teniendo fallecidos. Este mes de abril, en lo que va del mes, tenemos cuatro vecinos, cuatro picharinos fallecidos y el incremento constante de casos, ¿no? Semana tras semana, el incremento de casos de COVID se viene registrando. Todavía no apreciamos la disminución de casos. Cada semana epidemiológica incrementan 50, 60 casos nuevos, acá solo en Pichari. Ya tenemos que aprender a convivir con este virus que fácilmente no se va a ir. Por más que llegue la vacuna, ya están llegando algunas vacunas para el personal militar, policial, luego seguirán los adultos mayores, pero por más vacuna que tengamos, no debemos de dejar de cuidarnos. Ya saben que la prevención es el uso correcto de mascarilla, el lavado constante de manos por más de 20 segundos y el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, evitar exponer a veces a los más vulnerables, a nuestros adultos mayores, donde hay mucha gente. Si vamos a algún restaurante, al mercado, si hay mucha gente, evitar entrar, pedir para llevar o al minimarket esperar que se desocupe un poco para poder ingresar. ¡Gracias!